En la Asamblea empezó el primer debate del nuevo proyecto de reformas tributarias que envió el Ejecutivo y que, entre otras cosas, plantea eliminar el anticipo del impuesto a la renta de las empresas y aplicar impuestos a los servicios digitales. Vamos al Parlamento con Juan Carlos Espúa para conocer cómo se desarrolla este debate. Juan Carlos, adelante. Gabi, amigos, hace aproximadamente cinco minutos ya se dio paso al debate. En estos momentos está interviniendo el asambleísta de la Revolución Ciudadana Germo y Calle expresando sus observaciones a este informe de la nueva propuesta de reformas tributarias enviada la semana anterior por el Gobierno Nacional. Lo importante es contarles que en el debate de hoy no habrá votación. Es decir, que los miembros de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional tienen que recoger todas las observaciones, sugerencias e insumos que aporten durante el debate en el transcurso de este viernes los asambleístas para luego el texto pasen nuevamente a la Comisión y ellos puedan analizar todo lo que hoy se ha debatido. Y ellos decidirán si es que lo incluyen o no en el informe para el segundo debate que estaría previsto entre el 6, el 7 o el 8 de diciembre, según lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, César Littardo. Se nos ha comunicado que aproximadamente el 80% del texto de este informe para este primer debate ha llegado con el consenso de todos los asambleístas miembros de la Comisión de Régimen Económico, mientras que el 20% de disensos, de desacuerdos entre los legisladores será resuelto hoy en el Pleno durante este primer debate. Escuchemos lo que dijo Littardo, presidente de la función legislativa acerca de ello. Bueno, hoy seguramente en el debate van a salir algunos aportes, algunos criterios, eso es importante, por eso también hoy debatirlo de manera amplia. Y de ahí pues tendremos ya una semana aproximadamente para poder ver estos consensos. Hay una buena predisposición del Ejecutivo de poder acoger, de poder modificar o de poder ampliar también ciertos temas. Y si algún tema puntual genera algún tipo de discusión muy fuerte, también retirarlo. Así que me parece que lo importante es que esto se apruebe como tiene que ser, con la mayoría de acuerdos posibles. La eliminación del anticipo del impuesto a la renta, una contribución por parte de las empresas que tengan ingresos por más de un millón de dólares al año. También la aplicación del ICE, impuesto a los consumos especiales para telefonía, pospago para paquetes personales. Y también el IVA del 12% a las plataformas de servicios digitales. Son algunas de las propuestas de este nuevo paquete de reformas tributarias que reiteramos ya comenzó su primer debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta aquí la información desde la función legislativa. Gracias.